Vamos a saludar al presidente de la comuna, Gonzalo Goyechea, quien nos va a contar novedades, principalmente tema viviendas. ¿Cómo te va Gonzalo? Buen día. Hola Juan, hola Jimena, todo el equipo que me mandan ustedes. Todo bien por acá. Bueno, imagino ustedes contentos con buenas noticias. Bien, bien, porque la semana pasada pudimos hacer entrega de cuatro viviendas en la modalidad lote propio, que es un programa de la provincia en el que el beneficiario obtiene una financiación para construir su vivienda ya teniendo un lote escriturado a su nombre, a nombre del grupo familiar. Vino Estrella Escolari, que es una funcionaria de la dirección de vivienda y aprovechamos por la dirección de vivienda provincial hace tiempo que viene trabajando en la escrituración de otras viviendas. Acá en María Andresa teníamos varios programas viejísimos, pero estoy hablando de viviendas de hace 25 años fácilmente, de que esas familias habían terminado de pagar su crédito hipotecario, pero nunca habían tenido la escrituración. Y bueno, una cosa que es su derecho, es la obligación del Estado, habían cancelado su deuda, el Estado estaba en deuda con este trámite y por suerte se... A ver Gonzalo, hoy te perdimos el audio, a ver si te recuperamos. Ahí está. Las dos cosas. El acto se hizo en una de las viviendas y la verdad que estaba hermosa, la vivienda hermosa. Y bueno, tiene la particularidad, a mí me tocó decir unas palabras y creo que lo importante de esto en un momento, en una coyuntura actual donde se está hablando y que para las próximas elecciones hay dos proyectos de país, hay más de dos candidatos, pero hay dos proyectos de país que se plantean diferentes intervenciones del Estado, cómo tiene que participar el Estado. Me parece que esto de las viviendas es emblemático. En María Teresa hubo cuatro viviendas en lote propio y muchísimo procrear. Y nosotros vemos eso, que hay que mejorar, hay que mejorar muchísimo. A estas familias les llegó un crédito y con la inflación que tenemos seguramente no les alcanzó a completar el 100% de la vivienda. Tuvieron que hacer unos aportes, como cualquiera que tiene hoy un procrear. Pero a estas familias les hubiese sido imposible acceder, hoy tener una vivienda propia. Entonces, me parece que estos planes de vivienda con un Estado presente, con un Estado fuerte, es fundamental. Así que bueno, cayó justo en un momento en donde está esa disyuntiva que para el 22 de octubre y el 19 de noviembre vamos a tener que elegir. Y bueno, son cosas como para tener en cuenta. Sí, el tema de viviendas que en los últimos años se ha potenciado como un problema en todas las localidades, sobre todo en las localidades chicas, de los pueblos, que a lo mejor no era un problema central hace 20 años, me parece que en último tiempo sí empezó a hacerlo, ¿no? Con las dificultades habitacionales, la falta de alquileres también, bueno, que es un tema que ustedes están trabajando. Aparece como ganando terreno entre las prioridades. Mirá, aparece una de las prioridades y las problemáticas que trae. Nosotros en María Teresa tenemos un déficit del 30% de viviendas. O sea, necesitamos el 30% de las viviendas existentes que hoy hay, necesitamos un 30% más. Obviamente con el PROCREAR es necesario y vino muy bien, pero no alcanza, con vivienda en lote propio no alcanza, y con viviendas que se están ejecutando, estamos ejecutando 13 viviendas, por empezar 37, tampoco es suficiente. Pero vemos eso, que muchísimas familias, la única forma, sin intervención del Estado, solamente un sector muy, pero muy, sumamente privilegiado puede construir con recursos propios. Y sí, como decís vos, es algo general, no escapa al lugar geográfico en el que estemos viviendo, y a eso le tenemos que agregar que hoy también hay un serio problema con los lotes, hay un serio problema con conseguir terreno, hay una sobrevaluación de los terrenos. Creo que una de las cosas, necesitamos un Estado fuerte, pero necesitamos un Estado fuerte que realmente se dedique a solucionar esos problemas. En el medio de la pampa húmeda, en el medio, o sea, María Teresa es una localidad de 4.000, 4.500 habitantes, tiene más o menos 1.300 viviendas. Es una locura, estamos en el medio del campo, es una locura que estemos encorsetados y que no podamos disponer de la posibilidad de un lote, o que en un lote estén pidiendo 15.000 dólares, 17.000 dólares. No puede ser. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que estar la legislación, tiene que estar el Estado local, provincial y nacional. Nosotros, en María Teresa, viendo eso, después de varias negociaciones, firmes negociaciones, presiones, logramos que campos vecinos a nuestro pueblo loten y den la posibilidad, cuál es la idea, de que hoy por hoy va a haber en estos días 8 manzanas y después 8 manzanas más, 16 manzanas, y nosotros multiplicamos 25, 30 lotes por manzana, va a haber un montón de lotes a la venta. Obviamente, el viejo a mayor oferta va a bajar los precios. Creo que tenemos que buscar todas las herramientas posibles del Estado como para solucionar el problema de vivienda a los vecinos y a las vecinas. Seguro. ¿La comuna cuenta con tierras propias como para proyectar también programas de vivienda? Cuenta con tierras propias. Lo que estamos haciendo, hemos puesto a la venta a muy bajo costo, hasta hace dos años atrás, con el condicionamiento de que no se pueda utilizar como un negocio inmobiliario, sino que una persona no consiga a bajo precio un lote del Estado y después lo venda en forma particular a alto precio. Hemos intervenido, por ejemplo, lo que habíamos hecho con el Procrear, había muchísimas personas que estaban con posibilidades por su ingreso de anotarse en el Procrear, pero no conseguían el lote. Entonces, teníamos unos lotes reservados. Entonces, cuando a nosotros nos venían y nos demostraba la familia de que ya tenía... Nosotros decíamos que se anotaran en el Procrear. Cuando nos demostraban de que ya habían sorteado y que ya tenían la posibilidad de tener el crédito, nosotros les entregábamos la vivienda con un boleto de compra-venta y les servía. Hubo muchos, muchos casos. Lotes que tenemos nosotros en la comuna, siempre tenemos una cuota reservada para futuros planes de vivienda. ¿Qué pasa? Que por ahí vienen planes de vivienda de provincia y de nación. Si el municipio o la comuna no cuenta con un grupo de terrenos agrupados en un determinado lugar, te perdés ese programa. Entonces, bueno, somos previsores en eso también. Hablaste de la campaña o de lo que está en juego en esta elección. ¿Cómo lo están viviendo, Gonzalo? Porque pareciera que, bueno, a Masan la provincia no le fue bien, un poco en consonancia con lo que viene pasando con el peronismo en Santa Fe, digo, ¿no? ¿Ven posibilidades de repuntar ahora en este tiempo que queda? Sí, sí, vemos muchas posibilidades de repuntar. En la provincia, a nuestro espacio, no le fue bien y peor le fue en el sur-sur de la provincia de Santa Fe. Tanto en lo provincial como en lo nacional. En lo provincial, a ver, no es de conformismo. Si hay algo que no somos acá en María Andrés, al equipo del que estamos, somos conformistas en lo más mínimo. Pero creo que se llegó a un techo que nosotros tenemos en lo provincial. Marcelo Lewandowski sacó el 30-31%. A ver, perdimos el audio por un momento, a ver si lo recuperamos a Gonzalo. Se cortó el audio, a ver si... Ahí lo podemos... Ahora sí, ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora te escucho perfecto, sí. Bueno, creo que no... No lo estoy escuchando. No nos está escuchando él. Pero nosotros te escuchamos bien. Estamos, ahí, te escuchamos. Bueno, disculpen. Yo le decía que Marcelo Lewandowski después de las PASO llegó a tener el 31% de los votos en las generales. Y la verdad, Pujaro tuvo una aluvión de votos. Con más o menos los mismos votos que tuvo Marcelo Lewandowski, hoy Perotti es gobernador. ¿Qué pasa? Que en el 2019 había tres tercios. Perotti accedió con el 31%, el que salió segundo tenía el 30% y el otro tenía el 29%. Esos dos se juntaron y pudieron mantener esos votos. Y creo que, bueno, hicieron un frente de frente que la verdad... A ver, ahí lo volvimos a perder a Gonzalo. A ver si otra vez lo podemos recuperar. Se le va el audio. No sé qué pasa, se va el audio. A ver si ahora lo tenemos otra vez. Una lástima, a ver si lo podemos escuchar. ¿No te estamos escuchando, Gonzalo? Está sin audio. A ver ahora... Se nos va el audio. Se nos va el audio. Te vemos perfecto, pero se nos va el audio. De golpe te quedás sin sonido. Bueno, no sé si me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo le decía que espero que Sergio Massa saque mucho más votos de lo que sacó en las PASO. No tengo ninguna duda. Creo que son elecciones totalmente diferentes. Creo que a nivel general, no... A ver, salió primero Millet, pero por muy poca diferencia de Massa y Massa con muy poca diferencia de Cambiemos. Sí. Pero a mí me parece que se está poniendo arriba de la mesa qué Estado queremos. Y me parece que tiene el 22 de octubre va a haber un balotage. Me da la sensación que va a ser entre Millet y Massa. Y el 19 de noviembre no tengo ninguna duda de que va a sacar la mayoría a Massa porque nosotros como argentinos estamos acostumbrados y necesitamos de un Estado presente. Yo justo estaba sacando... Estaba pensando en María Teresa. ¿Cómo sería María Teresa? Para pensarlo en chiquito, no en abstracto, ¿no? ¿Cómo sería María Teresa con un proyecto como el que define Millet? Nosotros tenemos un espacio de primera infancia en donde van los chicos por 6.000 pesos pero muchísimos están becados, muchísimos no pagan nada. Tenemos ahí la común déficit de un millón y medio por mes. Todos los meses pone la común un millón y medio. O sea, que esos chicos para que tengan un espacio de primera infancia tendrían que pagar 70.000 pesos por mes. Damos clase de apoyo para los chicos de la escuela secundaria. La familia que recibe clase de apoyo, esas clases que le están dando le significaría 50.000 pesos por mes. No tendríamos cuarteleros en los bomberos porque pagamos desde la comuna para que haya seguridad las 24 horas, que haya una guardia activa en bomberos. No estaría. Pagamos desde la comuna, el Estado, paga las guardias médicas a los fines de semana. No estaría, no habría radio pública, no habría un espacio para los niños que se llama que se llama Canif. O sea, si nosotros damos como Estado, el Estado local da un paso al costado, realmente se le dificultaría mucho al vecino, a la vecina, a todos los quienes vivimos en María Teresa. Digo, para hacerlo más en chiquito, más en el lugar en concreto en donde estamos viviendo. Entonces, no tengo ninguna duda de que todos somos conscientes de que necesitamos un Estado presente y que acá no hay voucher que valga. Está claro, está claro Gonzalo y está muy clara la postura. La última pregunta que me queda por hacerte tiene que ver con la expectativa que genera, sobre todo los dirigentes radicales, tener a un gobernador que es de la región. En definitiva, Pujaro es alguien que nació en esta zona, que conoce muy bien cada localidad. obviamente genera una expectativa porque esta idea de que podría ser beneficiado, entre comillas, el departamento o estar más en la mirada del gobierno provincial. Como dirigente opositor que te va a tocar ser, ¿te genera expectativa o cómo lo ves? Mirá, puede ser en ese aspecto, puede ser. no me está generando muchas expectativas, yo no me quiero guiar por dicho, sobre dicho, hay algunas personas que tienen más llegada, yo sinceramente como dirigente político nunca tuve una buena relación con Maximiliano Pujaro ni con el senador Enrico. Tuvimos varios varios cruces. Con Enrico bastante explícitos y públicos. Y muy público y muy hasta bizarros podríamos decir que no está a la altura, bueno, pero no importa, ocurrieron. Yo no tengo muchas expectativas, o sea, tengo un gran respeto. A ver, personas que sacaron, el aluvión de votos que sacaron, el senador Enrico sacaron el 81, 82, el 3% de los votos, o sea, es una, la verdad que es un gran reconocimiento como un dirigente político y lo que construyeron desde el sur-sur de la provincia de Santa Fe. No, no, se me dificulta avizorar para nuestras comunas, para las comunas que no pertenecemos a su espectro político, se me dificulta ver un cuatro años positivo en esta relación comuna con provincia. Y mi serias dudas es con la seguridad. Tengo mi serias dudas con la seguridad. Nada, no tengo nada concreto, pero tengo mi leve sospecha que a muchas comunas de... Tengo mi leve sospecha y que tienen un justificativo, pero tengo miedo que a muchas comunas y particularmente a María Teresa le manden el comisario sancionado en el norte, el oficial que... Coimero, el que está en la... Como una forma de... 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 y... me... 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 en la comuna. Espero que no sea así de par responsabilidad de mantener una... de parte nuestra caga de eso. Tengo que la otra parte también sea así. Bien, Gonzalo, te agradecemos estos minutos. Bueno, felicitaciones por este tema de las viviendas. Sabemos lo importante que es para... para cada localidad y para cada familia, ¿no? Lograr ese... ese sueño cumplido. Así que, bueno, ojalá que sean varias más en el próximo tiempo. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte, un fuerte abrazo de María Teresa. Abrazo grande. Ahí estaba Gonzalo Goyechea, presidente de Comunidad.